nosotros tenemos que ir al metro y es por así nos habíamos quedado acá les digo primero que nada estoy grabando el primero de enero así que para lo que están escuchando feliz año gente estoy hay gente acá y así nos reciben habíamos visto las rejillas que salió un vapor así en otro lado en el primer lugar así que nada estoy una perra loca ah bueno eso fue rápido para revisar todo para el palo no te pero dónde está porque acá no está el aparato claramente y esto no se trepa el aparato se le dispara el cordón no que es esto nitrógeno líquido usa está porque yo he dato porque yo bien perfecto vamos a ir así me parece wow me gusta no los odio los odio a todos o sea que que te puede dar lo guardo lo que es para auto hackear para estos lugares justamente esto de quienes atlas más un ruido que escucha demasiado a la derecha pero me gustó de ser se está pegando alguien ahí un baño está bien este lugar me está gustando un montón a propósito pero mal me gusta de ser cómodo subir para allá ah por acá por acá por acá ah yo estaba acá que carajo todo fue tal que acabo de se me di que ir más ahora sí puedo agarrar ok bajamos están de ese lado hola hola pa que es este hombre es el que se hace no sé si lo mate sinceramente porque el ruido que dejan Es el clásico ruido De De que no lo mataste Ay Dios Es uno de estos What the fuck Está vivo Está vivo Qué difícil que está Pegarlas a estos Ah había otro Había otro Puede ser tranquilamente Uy agarré sin preguntar Bueno Nada Lo escucho Está detrás de este lugar Perfecto Hay un montón Hay un montón Ok Ah era por acá Bueno Bien Listo Problema solucionado Ok Ahí está la cámara Le puedo pasar por abajo Está a este lado Hola Llego No llego Fuck 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 Bueno Es una forma de hackearla No convencional Pero Perfecto Sabes que no va a ser tan fácil No Te digo nomás Bueno Él los está matando A todos No me voy a quejar Pero no lo quiero perder De vista Pasa No No quiero pelear Hasta que no saques A la nena La vas a ir a llamar Creo que estaba por acá Dale 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 Que te sigo Le bajaron un poco La vida Avanza Estoy o menos Ah Eh Perdón Eh No consideré El lugar de pelea Bien Cambiamos Vamos con estas Tranquila Tranquila Harvestear Rescatar Lo voy a ver esto Veinte veces siempre Que no Ni no De nada Ya tenías plata No Bueno ya Creo que registré Todo bien Me parece Me gustaría Si Me hubiese gustado Mejor dicho Encontrar Alguna Grabadora Medio Raro No Es muy posible Que me las esté Perdiendo Por una cuestión De que Está todo Como muy Entre Entre Como si dice Entre la vegetación Así que No me extrañaría Aló Ah Ya era ahora Una grabadora Pero primero Lo primero Porque estoy viendo Estoy viendo Estoy Estoy viendo Y escuchando Ah Están de ese lado Uh Ya me disparan Yo quería ver Si había alguien cerca Para poder escuchar Esto tranquila Nada más Mirá vos Vas a hacerlo fácil Bien 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 Dale Si yo también Si yo también Por eso Lo quería bajar Porque No sé Tipo Ok Lo que me está Disparando es Si Lo que me está Disparando es Los escucho Detrás de las paredes Me trabe Vamos a agarrar Vamos a agarrar esto Y escuchalo ahora Au Auf Au Ata Acá está L Hija de puta. Ush, el que tienes a todos. Vamos a agarrar esto. Claramente. Cada vez que veo uno de estos, digo, son los hijos de Mil. Bueno, no. No puedo creer lo que las cosas han cambiado desde que me quedé en la oficina del Dr. Steinman. Es como que no me reconozco Rapture no más. Escucho que se han reconociado a la gente en Pala Square. Me pregunté, Ryan, ¿cómo puede hacer esas cosas para Innocentes? Él dijo, Innocentes, si no han decidido defender Rapture, han decidido que se sienta con Atlas y sus bandidos. Así que no hay Innocentes. Hay que ver también hasta dónde llegó, ¿no? Todo este tema. Ok, con ese solo tiro, ¡epa! Ah, me quemé yo. Ok, con un tiro... Mira, ¿dónde quedaste? Acá. Acabo de tomar, ¿no? Puede ser que vean muchos cortes. Y es porque, sinceramente, acá hay que recorrer un montón y con lupa. Literal. ¿Vale? En la superficie, yo al menos compré una flota. Los parásitos aceleraron que la tierra pertenece a Dios y demandaron que establezca un parque público. ¿Por qué? No me parece la forma de... ¿No? Fuck. Ah. Está ese ahí. Fuck. Es como decir, bueno, ¿quién me pega? A ver. Todos tienen encima mucho, mucho. Boludo. Avisa. Y como que... No sé si estoy en el mejor momento para pelear con vos. No tengo EVE, pero... Esto de poder meterte en las plantas me huele charísimo. Es como que siento que hay algo. Oh. Oh. Y yo te digo Marsha Esta vez vamos a planear el terreno Es un terreno bastante apretado Pero creo que se podría Creo que se podría Bien, me voy a cambiar acá Uh Vino con toda Calmate Loco Bien, tenemos Encima la otra No me tires cosas Bien, listo Tranquila No, no No Es raro porque como que no Que no, que no Pero después muchas gracias Así como los juegos del hambre ¿Es tipo para ahuyentar plagas eso? Rari No No Tres, no No, 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 no. Man, tenemos problemas, tenemos problemas. Tenemos problemas, serios problemas. No, 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 no. Ah, está de ese lado. Fuck, perra. No, no, no. No, no. Creo que tengo una manera de salvar a las árboles. Es un vector genético que... No sé quién estoy hablando. ¿Podrías encontrar una sample de Rosa Gallica para mí? Mira en el grado. Voy a seguir trabajando mientras hay tiempo. Ok. Le tenemos que buscar una planta. No podía faltar esto, ¿eh? Fuck. Señora. Creo que me paso con los tiros, pero... A ver, ya saben. Es mejor asegurar sin rematar, ¿no? Es esa, es esa. Es esa, ¿no? Era obvio, era obvio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Van a tener que bajar. Van a tener que bajar. Ah, quiero eso. Ahí va. La primera. Bien. Ah. What the fuck, señora. Eso fue raro. What the fuck. Eso fue raro. Bien. ¿Qué nos dice esta señora? Sí. Bueno, bueno, perdón. Ahí la puse. Ah, no. Yo ya conozco esas. ¿Qué? Yo ya conozco esas. A mí estas ya me las hicieron, amiga, ¿eh? Bueno, primero... Ok, no, no quería. Ah, tenemos el tiempo corto. ¿Qué? ¿Quién dice que no te enseñe un viejo hound de nuevas truques? Esta batta planta se hace cuatro años comiendo con formas de desfoliar de árboles en el Pacífico para que se acercie a los Japs. Y ahora, aquí estoy, abajo en la parte del Atlántico intentando descubrir cómo hacer lo mismo en el revés. Adam, Adam, Adam. Es el bat, el tin más la bomba más la bomba con la serpiente. Vamos a ver Rápido, rápido, rápido. Pac, esto es por tiempo. Señora, usted y su seguridad está todo bien, pero con las personas que exploran esto no es bueno. O sea, básicamente desactivó sus cosas de seguridad. lo cual, muchas gracias. Ah, es más largo este lugar. Fuck. No sé si llego en el tiempo. Entre revisar y todo. Señora? No sé si llego. No sé si llego. 9 4 9 4 5 7 9 4 5 7 9 4 5 7 9 4 5 7 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22